pero Dios va a hacer cosas extraordinarias ¿lo crees? ok quiero comenzar con algo muy personal y en estos días lo estaba platicando con el pastor Fabricio y le comentaba que durante muchos años antes de que Dios transformara mi vida yo tenía un problema yo aprendí a leer en cuarto de primaria los que son maestros van a decir eres un burro los que a lo mejor no tienen toda la información vas a decir eres re burro pero te voy a decir algo Dios tenía algo que hacer ¿por qué? porque yo tuve problemas de aprendizaje y tengo problemas de dislexia parte de la dislexia es que ves cosas que no hay y cosas que si hay no las ves pones números de más pones números de menos números al revés letras pones letras de más entonces empiezas a crear un sistema de lectura en lenguas porque cuando lo lees no entiendes nada no sé si alguien tenga ese problema pero cuando yo llego a Dios Dios empieza a transformar muchas cosas en mi corazón y un día Él me dice ven amén y fui y aquí estoy y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios amén porque humanamente para muchos yo no era una persona que tenía habilidades, talentos y más con las personas que me conocieron y me decían tú hablar en público tú dar conferencias dar capacitación no lo creo y hubo un tiempo que yo tampoco lo creía pero hubo una voz y un corazón enorme que cayó sobre mí y transformó mi vida y creo que ha caído sobre ti y ha transformado tu vida ¿lo crees? se les olvidó orejas grandes capacidad auditiva menor amén ah ya se oye mejor imagínate no oigo y estoy ciego no, 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 no Dios tiene grandes cosas preparadas amén y te voy a pedir que abras tu Biblia si la traes amén aleluya en Marcos 3 capítulo 13 y vamos a leer del 13 perdón si Marcos capítulo 3 versículo 13 al 15 amén ¿lo tienen todos? ok y fíjate lo que dice la palabra de Dios dice después después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades para echar fuera demonios y este es uno de los puntos principales dice que los llamó y que de esos que llamó ¿cuántos fueron escogidos? doce ¿y para qué los llamó? para sanar enfermos ¿qué más? echar fuera demonios ¿estás listo? todos dejen lo que tienen en sus manos todos si tienes bolsa si tienes tu Biblia si tienes al niño aviéntalo por ahí no, no es cierto pero quiero que todos sus manos levanten sus manos todos ¿estás listo? ven 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 aquí ven ven, ven, ven los que están arriba ven, 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 ven ven, ven ven, ven rápido, ven rápido tenemos tiempo todos vengan, vengan, vengan vengan, vengan vengan ven, ven, ven los de arriba vengan, bajen vengan wow abajo abajo porque después nos cuesta trabajo bajarlos a todos por unas escaleras vengan, vengan ven ven amén aleluya escuchaste ven 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 háganse vénganse aquí todos aquí vamos a hacer un tumulto vénganse todos vengan, 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 vengan vengan todos bajen, bajen unos minutos tenemos bajen, no teman no teman bajen, bajen, bajen aleluya bajen, 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 bajen bajen ok ¿están listos? sí, seguros sí, seguros que vueltote acabo de dar pero bueno y ya me cansé y con este calor quiero que vean todos todos quiero que vean ¿ya vieron? ¿vieron mi dedo? sí ¿sí lo vieron? hey todos fueron llamados pero unos bajaron así como que este está loco ¿en serio yo? estoy cómodo es domingo predicación hey y unos dijeron él yo no bajo soy chilango pero ya Dios me perdonó y todos dijeron este está re loco pero cada uno de nosotros recibimos un llamado y lo primero que pensaron dijeron no bajo este ni lo conozco o no pueden regresar a su lugar aleluya adelante adelante les voy a cambiar el lugar aleluya cada uno de ustedes recibió un llamado y lo primero que dijeron ¿y ahora qué va a hacer este? cuando Dios habló a nuestro corazón habló cosas específicas y te dijo ven ¿alguien escuchó este llamado? amén y fíjate que cuando escogió a los doce los escogió de una manera muy particular Pedro ¿qué estaba haciendo? estaba pescando otros ¿qué estaban haciendo? recaudando impuestos otros no haciendo nada y cuando Dios llama a nuestro corazón muchas veces decimos creo que no estoy preparado ¿alguien dijo esto? ¿o pensó esto? yo lo pensé yo lo pensé porque cuando recibí el llamado y me dijo ven lo primero que vino a mi mente fue mi recuerdo mis habilidades mi capacidad imagínate problemas de aprendizaje años con el psicólogo y no pudo hacer nada dislexia wow al principio cuando preparaba mis predicaciones le comentaba al pastor había veces que el pasaje lo tenía que leer seis siete veces para poderlo entender pero había un problema que había veces que yo entendía una cosa y el versículo hablaba de otra y Dios hacía milagros porque Dios quebrantaba corazones pero hoy quiero hablar un poquito de historia me dan permiso de hablar un poquito de historia dentro del pueblo judío hay un sistema que es el sistema educativo del cual los judíos se sienten orgullosos este sistema educativo empezó en el año 70 antes de Cristo y es un sistema que en el día de ahora en estos días se está usando que es el sistema educativo buscando talentos ¿lo conocen? quienes tienen habilidades para el deporte tienen una beca para el deporte ¿lo han escuchado? los que tienen habilidad para arte manualidades son llamados son becados y explotan su talento eso es en nuestros días pero en el tiempo de los judíos había este sistema educativo y era impresionante porque en los principios en el principio el pueblo judío enseñaba palabras y comentaban los 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 ancianos a las nuevas generaciones y establecieron este sistema educativo que se llama Jinú y este sistema educativo lo que hacía es que dividía en tres partes la historia de las personas y nosotros lo sabemos la primera parte se llama Betsefer si quieren anotarlo para que lo puedan hacer y esto era de los cinco años promedio entre nueve y diez años ¿qué hacían en ese tiempo? en ese tiempo lo que hacían es que los chicos se sentaban con un maestro alrededor de él en las sinagogas y les enseñaban lo que eran los primeros cinco libros de la palabra ¿cuáles son? el Pentateuco ¿lo recuerdas? y aquí se lo tenían que aprender de memoria ¿y qué era de memoria? de atrás bueno de adelante hasta el final del final hasta atrás y de recitarlo escribirlo o sea lo tenían que dominar y vamos a una cita histórica amén y esta está en Hechos 22.3 porque te quiero posicionar que lo que te estoy hablando tiene un fundamento y dice yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celosos de Dios como hoy lo sois todos vosotros ¿qué quiere decir esto sentado a los pies de Gamaliel? en ese tiempo lo que hacían los chicos se sentaban a tomar clase a prenderse el Pentateuco y el maestro se sentaba sobre un cojín arriba de una silla y literal físicamente estaban a los pies ¿de quién? del maestro amén y esto Pablo lo menciona y Jesús lo hizo también él se sabía la ley y esto es un poquito de historia amén después de esa edad viene lo que es el Betalmud y esto es importante porque uno de los libros que nosotros deberíamos tener como parte de nuestra biblioteca es el Talmud amén y con esto no me voy a ir a la ley simplemente es historia y nos debemos preparar también en eso y el Betalmud lo que hacía una especie de secundaria era preparar a los jóvenes entre los 10 a los 13 14 años en lo que es el Talmud ¿alguien sabe qué es el Talmud? ni idea bueno yo también hace mucho tiempo no lo conocía pero el Talmud es una recopilación de la Torah pero venían los comentarios de quienes de los maestros entonces venía una interpretación del Antiguo Testamento y lo que hacían los chicos era empezar a prepararse acerca de la traducción acerca de la escritura de la palabra de Dios para esto deberían todos los chicos tener una mente brillante una memoria excepcional amén yo no tenía mente excepcional no tenía memoria excepcional no sé si alguien está igual que yo que nos cuesta trabajo aprendernos el versículo de la semana estos chicos se aprendían pasajes completos si los chicos a este nivel no estaban preparados en el Talmud créeme no podían subir al siguiente nivel se tenían que dedicar al trabajo que realizaban sus padres entonces si nosotros sacamos cuentas si a Pedro lo encontró con las redes en las manos era un hombre que no estaba preparado que había sido rechazado porque no había habilidades aptitudes no había esos talentos que se buscaba en ese tiempo y esto es tremendo porque podemos encontrar a hombres discípulos que fueron escogidos sin ninguna habilidad y se dedicaban al negocio de familia hay un pasaje lo tengo pero no lo voy a leer lo vas a recordar recuerdas cuando Jesús fue con sus padres y tenía 12 años que estaba haciendo con quien estaba hablando con los rabinos y se estaba aventando unas discusiones y unas disertaciones de alto nivel que quiere decir esto que él estaba ya en un nivel superior porque porque Dios había puesto esas habilidades en él ahora vas a entender porque la Biblia menciona específicamente ese pasaje cuando Jesús tenía 12 años porque luego decimos y porque no habla cuando tenía 15 16 porque porque Jesús fue preparado en todas las áreas y normalmente nosotros nos vamos a pero Jesús fue carpintero verdad y me van a decir entonces él no estaba habilitado para ser rabino si tú lees la Biblia le decían maestro rabí y Jesús te puedo decir que si nos vamos a las concepciones de la palabra en griego a lo que hacía referencia al oficio de Jesús ese oficio realmente era experto en la ley Jesús era un experto en la ley ¿de dónde lo aprendió? ok Dios pero tenía un papá ¿quién era su papá? José y José era de oficio que si nosotros nos vamos a las raíces del oficio de la carpintería José era igual era un maestro de la Torah wow ya les vi las caras que todos están descalificando si Jesús fue maestro de la ley creo que yo no pero tenemos un beneficio que su espíritu ha venido sobre nosotros y viene la tercera etapa y la etapa es el Bet Midrash Bet Midrash es el grado máximo y esto es que ellos los chicos tenían que elegir a un maestro para ser enseñados discipulados por él por ese maestro y si tú te vas versículos atrás te vas a dar cuenta que Gamaliel cuando los los discípulos están siendo tocados Gamaliel les dice aguas no vaya a ser que estemos peleando con el Dios mismo al que estos jóvenes están predicando escucharon bien jóvenes al que estos hombres están predicando nos podemos encontrar peleando con el Dios mismo porque Dios estaba hablando y recuerdan que le dice a los a los a los hebreos a muchos se levantaron pero no duraron pero estos se están moviendo la tierra que crees Dios está hablando hoy a tu corazón porque Vallarta se está moviendo y te voy a decir algo y ese movimiento está llegando a León y ese movimiento está llegando a otras tierras a otros países lo crees y créeme tienes pastores hermosos amados y que te aman y escucha bien en el Bet Midrash los hombres que estaban bajo la cobertura de sus maestros los chicos amaban a esos maestros más que a sus padres recuerdas que había una mujer que un día se encontró en una de las condiciones más tremendas y empezó a enjuagar con sus cabellos y un perfume los pies de Jesús había una frase que se usaba en ese tiempo que decía que el polvo de tu maestro esté sobre ti escuchaste que el polvo de tu maestro esté sobre ti la frase que usó Pablo no fue casualidad él estaba a los pies del maestro pero no nada más estaba a los pies estaba que en primer lugar porque cada vez que Gamaliel movía sus pies el polvo era esparcido el maestro hablaba y yo creo que Pablo está a que le huele el aliento cercano y lo amaba y el maestro comía y que crees que hacían los discípulos que crees que hacían comían tú crees que iban a decir ay maestro no tengo hambre el maestro se sentaba a comer y el discípulo que crees que hacía comía el maestro caminaba y ahí va detrás de él tres varones pasenle por favor tres varones adelante otro más no se montonen eso rápido tú eres el maestro qué onda maestro pásele y ellos él caminaba y yo creo que todos yo primero yo primero yo primero se estaban peleando por ir detrás de él estos están muy pasivos pero y yo creo que iban así siguiéndolo detrás de él y diciendo todo lo que haga lo quiero aprender todo gracias chicos perdón todo lo que hagan yo lo quiero aprender y hoy te lo digo tienes un estándar hermoso al cual estar siguiendo escucha bien pastora se puede poner de pie el pastor está ahorita corriendo está recibiendo los de miel san marcos amén y ahora te va a subir tienes maestros hermosos síguelos pégateles pégateles no los sueltes y si avanzan avanza con ellos y comen no importa que rompas la dieta síguelos come con ellos escúchalos porque va a venir ministración de Dios a tu corazón pastores viene un movimiento tremendo porque será una generación que no se escuchará nada más en Jalisco ni en Vallarta se escuchará en naciones amén pégatele a tus pastores a tus maestros listo pastora perdón que sucedió con los con los discípulos que sucedió díganme que sucedió con los discípulos fueron discípulos toda la vida que hicieron se convirtieron en maestros y sabes que fueron hombres altamente influyentes altamente influyentes Pablo Pablo no estuvo con Jesús pero fue uno de los llamados más tremendos porque dice que cuando cayó del caballo sus ojos se hincharon se llenaron de escamas y cuando vino la revelación de Dios todo eso cayó y le dijo vas a hacer lo que yo te diga lo que yo te diga quiero que levantes tu mano estás listo me ves bien ya sabes cuál es tu llamado quienes saben cuál es tu llamado quienes levanten su mano los que no sepan su llamado bajen los que sí saben y los que no sepan levanta tu mano créeme no es para exhibirte no quienes no saben su llamado ven para acá vengan para acá los que no sepan su llamado necesito cinco personas que no conozcan su llamado no los voy a ministrar no voy a hacer nada loco cinco quien llegue primero y esto es tremendo porque hoy conoces tu llamado y lo acabamos de leer cinco listo quieren conocer su llamado hoy vengo profético amén aquí está el llamado aquí es donde lo vas a encontrar no allí los negros no hay nada oculto todo ha sido revelado lo único que necesitas hacer es que tomarlo 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 y saborearlo vas detrás de tu maestro y que haces escúchalo porque todo lo que se habla aquí proviene inspirado por este libro conoces tu llamado ahí está tu llamado no conoces tu llamado aquí está tu llamado y cambió su naturaleza ahora es panda no, no es cierto no conoces tu llamado este es tu llamado no lo sueltes este es tu llamado beberá una generación que va a trascender puros jóvenes wow esto viene tremendo listo chicos gracias eso es para ustedes en una ocasión un hermano me dijo Beto te emocionas y luego yo soy de los que aviento la Biblia me dice y eso es una falta de respeto no, le digo no es emoción es pasión y esto me mueve y es una generación tremenda que edad tenían los discípulos cuando fueron llamados díganme que edad tenían que edad tenían un maestro no podía llamar a alguien más viejo que él si Jesús cuando les habló tenía 30 años ¿cuántos años crees que tenían los discípulos? 25 22 23 y estaban haciendo el oficio wow wow yo tengo 45 años bueno ya voy para 46 y sabes cuando Dios habló que fueron de los 3 momentos más importantes de mi vida el haber nacido y eso lo valoré años después número 2 cuando nací de nuevo número 3 cuando conocí mi propósito y sabes cuando conocí mi propósito tenía 18 años y yo decía el dicho tan famoso que dice yo estoy detrás de la puerta donde entre mi pastor yo creo que hasta lo lo harté ah que voy a ir aquí yo voy a conocer pastor me quedaba viendo así como diciendo pero yo yo tenía el deseo y el anhelo de conocer a los 22 años fui líder del movimiento de hombres en León porque yo decía no me importa pero atrás de la puerta debo de estar Jesús nunca usó a personas lejanas Jesús usó que a las personas más cercanas a Él y no vio si estaban calificados y eran buenos en las cosas que hacían hey Pedro estás vente para acá Jesús lo hizo y los llamó mi pregunta es ¿Pedro estaba calificado? ¿Estaba listo para ser discípulo? no estaba listo ¿por qué? porque había sido descalificado Él estaba viendo sus condiciones imagínate que me hubieran dicho oye vas a predicar en Vallarta en su momento oye no sé ni hablar aprendí a leer en quinto de primaria escribes y escribes en lenguas no le entiendo ¿Estaba calificado? no pero sabes un día Jesús dijo unas palabras tremendas y quiero que vayamos a ellas amén ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ya se oye diferente aleluya 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 y dice así la palabra de Dios versículo 7 dice si me conocéis si me conocieseis también a mi padre conoceréis y desde ahora le conoceréis y le habéis visto perdón Juan ¿qué les dije? no les dije perdón Juan abran su biblia en Juan perdón discúlpenme Juan 14 amén 14 7 y fíjate lo que dice si me conocéis también a mi padre conoceréis y desde ahora le conoceréis y le habéis visto ¿qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿qué les estaba diciendo? la gente quería hacer caer los escribas y fariseos querían hacer caer a Jesús en el error y lo buscaban y lo cuestionaban y Dios estaba dando una de las palabras más hermosas porque si tú recuerdas dice la palabra que si nosotros creemos en él ¿haremos qué? cosas mayores de las que él hizo ¿quieres conocer tu propósito? ¿quieres empezar a activar tu propósito? lo leímos en Marcos ¿qué dice Marcos? dice porque nos dio autoridad ¿para qué? ¿para qué? sanar enfermos traer libertad a los cautivos y extender ¿qué? el reino ¿escuchaste? nadie puede decir a partir de ahora que no tiene un llamado o un propósito porque el diseño de Dios para ti ¿era qué? ¿cuál era? sanar enfermos traer libertad a los cautivos ¿y qué? extender el reino créeme las iglesias ahorita se están peleando por a ver quién tiene la iglesia más grande y te voy a decir algo la autoridad de la iglesia no se ejerce en la iglesia la autoridad de la iglesia se ejerce ¿dónde? allá afuera allá afuera tienes que empezar a influir tienes que empezar ¿a qué? a detonar lo que Dios ha puesto en ti porque a partir de hoy tienes que darte cuenta que eres apto ¿para qué? sanar enfermos libertad a los cautivos y extender ¿qué? el reino el reino ¿cómo lo vas a hacer? Dios te lo va a empezar a mostrar tienes pastores hermosos que venga miel San Marcos ¡wow! tremendo y mira que me tocó la bendición y lo platicaba ahorita con los pastores y me decían esto es promesa cumplida lo que viene es mayor porque hoy se los digo y se lo comentaba la pastora antes de de tomar el lugar gracias gracias wow es lo lo malo de venir a un lugar que el calor es diferente se lo comentaba ahorita traen a mí el San Marcos me invitan a mí a predicar pero te voy a decir una cosa se va a empezar a extender esto y al rato el ministerio de la alabanza se va a posicionar en esta ciudad para sanar enfermos traer libertad a los cautivos y extender el reino ¿escuchaste? pégate a tus pastores ámalos la Biblia dice que en el Bet en la última etapa donde se creaban los discípulos la gente se pegaba y recibían una bendición de los padres que el polvo de tu maestro caiga sobre ti ¿y qué quiere decir esto? que estés pegado a ellos pegado a ellos Beto pero eso ¿cómo crees? tengo que estar pegado a Dios ¿y dónde crees que está Dios dentro de la iglesia? a través de su liderazgo a través de su corazón y vas a ser enseñado en amor para conquistar allá afuera pégate a ellos pásenle pastores pásenle Dios quiere hacer cosas extraordinarias porque cosas mayores que las que Jesús hizo nosotros haremos ¿me entiendes ahora lo que Dios quiere hacer aquí? tienes maestros hermosos amados y que te aman en sobremanera porque nadie lo entiende hasta que está de este lado porque hay ocasiones en que dejamos a nuestros hijos hay ocasiones en que no dormimos por estar con ustedes y no es que les estemos cobrando no simplemente aménlos porque de la manera que ellos les aman ustedes van a amar a los que vienen y este lugar va a ser insuficiente en poco tiempo no no Gracias por ver el video.